¡Hola gente! Soy Kogol aquí y bienvenido a un nuevo vídeo. Confirmaron que dentro de menos que una semana vuelve el desafío de 20 victorias en el video de hoy. Obviamente no lo vamos a jugar, pero sí les voy a dar algunos consejos. Vamos a hablar en general sobre el desafío y quizás sobre algunos mazos que pueden ser buenos. Será interesante porque justo pronto va a venir un nuevo cambio, va a venir las nuevas saquejas evolucionadas. Así que creo que el meta va a cambiar mucho, pero lo más importante es siempre jugar tu mazo favorito, tu mazo más fuerte, lo cual vamos a estar haciéndolo en el video de hoy. Vamos a jugar con una versión de Lockbait que ahora mismo me gusta bastante. Mazo muy divertido y en mi opinión de toda la vida he jugado mucho Lockbait y creo que soy bastante bueno jugándolo. Así que es lo mismo para ustedes. Yo creo que lo más importante siempre para los desafíos, para el ladder y obviamente ahora más para el desafío de 20 victorias es jugar vuestro mazo que controlas lo mejor. O sea, realmente si tienes 6 años jugando con, no sé, digamos Monta, no te pongas a jugar sabueso en el desafío. Obviamente depende un poquito del meta, hay algunos mazos que antes eran muy buenos y ahora ya no tanto, pero por lo general siempre les recomiendo de jugar vuestro mazo más fuerte, de vuestro mazo como de Comfort, por así decirlo. Será muy interesante porque como dije antes, sale un nuevo campeón pronto, sale las saquejas evolucionadas pronto. Así que estoy seguro que quizás jugaré yo incluso un mazo de las saquejas evolucionadas que ahora mismo ni sé cuál va a ser. O sea, puede ser perfectamente el caso, pero yo creo que lo general es siempre buscar un mazo que digas, ok, con esto me siento muy cómodo y con esto yo creo que podemos ganar esos 20 victorias. Así que nada, vamos a enfocarnos en la partida porque mientras tanto el rival nos está presionando con muchas cosas y nosotros aquí hablando del desafío. Tiene Bruja Madre, tiene, yo creo que Noble, no estoy seguro, pero tiene pinta de ser masito de Noble. Vale, será interesante porque la Bruja Madre no lo podemos matar realmente fácil, así que yo creo que puede causar algunos problemas, pero bueno, veremos qué es lo que pasa, lo bueno que ya tenemos las reclutas evolucionadas listas, vamos a jugar aquí los rompemudos, probablemente vaya a jugar sus duendes, así que después podemos jugar las reclutas, bien, perfecto. Ok, bastante buena la situación, lo único malo es como dije que no podemos matar a esa Bruja Madre, así que hay que intentar quizás matarla con por ejemplo el duende lanzarados, ¿no? Uy, qué mal pandilla. Vale, esa pandilla ha sido bastante, bastante malo, lo bueno es que los duendes mientras tanto poco a poco irán matando a esa Bruja, así que tampoco fue tan tan malo porque aquí podemos tanquearlo con el cepillo y el rival que gasta bola, pero mientras tanto su Bruja ya muere, así que bien, bastante buena presión, buen daño izquierda con esos reclutas, por cierto, mientras tanto también un poquito de daño a derecha con el cepillo y ahí está el Noble como ya habíamos pensado. Así que otra cosa, por cierto, que antes de que se me olvide sobre el desafío de 20 victorias, es jugar un mazo que es como que, no sé cómo explicarlo, pero yo creo que hay algunos mazos que son como que arriesgado, pero luego hay algunos mazos que son muy sólidos y sueles poder ganar contra muchas cosas, y ¿con qué mazo me refiero con eso? O sea, mazos de ciclo en general suelen ser mazos que pueden ganar contra muchas cosas, por ejemplo un minero veneno, como un montaciclo, cosas así. Yo creo que a mi opinión es muy importante siempre tener esos tipos de mazos listos. Obviamente, si no eres muy bueno con un montaciclo, no te recomiendo jugarlo, pero si sí eres bueno con un montaciclo, puede ser una opción muy buena para, por ejemplo, el desafío de 20 victorias. Así que nada, mientras tanto ya estamos defendiendo bastante, bastante bien. Vamos a presionar las dos líneas reclutas izquierda. Mientras tanto el rival que va a tener que gastar muchos hechizos, muchas cosas en ambas líneas, que va a ser imposible, en este caso yo creo que va a ser incluso torre en los dos lados. Bueno, incluso solo vamos a tumbar una torre, pero los rompimos a derecha, creo que hubieran llegado también. Y no sé cuánto daño hacen, pero hacen bastante daño. Así que bien, muy buena primera partida, muy buena victoria, y no estoy seguro, como dije antes, con qué voy a jugar. Puede ser con una versión de Lockbait, puede ser con cualquier otra versión, ya que pronto viene el principito, el nuevo campeón. No sé si vieron el gameplay, pero realmente es un campeón bastante interesante. No creo que sea un campeón demasiado fuerte, pero sí es un campeón que puede hacer algunas jugadas, algunas defensas, incluso buen daño ofensivo. Y obviamente las saqueiras evolucionadas, eso sí se ven bastante, bastante fuerte. Así que yo creo que ellos, bueno, ellas más bien van a estar muy meta. Hay que ver, obviamente, los cambios, hay que probarlo, hay que ver qué mazos van a ser meta, qué mazos van a ser malo, quizás ahora hay unos mazos muy buenos y después van a ser muy malos. Siempre hay que como adaptar y ver el meta. Pero va a ser muy interesante porque, claro, justo cuando cambia el meta, justo cuando cambia el juego por bastante, obviamente cuando meten un nuevo campeón y cuando meten un nuevo evolución, pues cambia bastante. Y justo van a meter el desafío de 20 victorias. Así que será muy interesante ver cuál va a ser el meta, cuál va a ser como que los mazos más fuertes, ¿no? Obviamente estaré jugándolo, obviamente estaré también pendiente para subir vídeos, hacer directo jugándolo, así que no se preocupen. Pero simplemente quería hacer como que un vídeo ya anunciándolo porque creo que sí vi algunos tweets, pero no vi nadie realmente decirlo en su vídeo. Y simplemente dar como que algunos consejos y hablar. Y cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran saber o tienen dudas, déjame verlos en los comentarios y ahí les intento ayudar. Vale, mientras tanto, no sé qué lleva el rival. Tiene trunco, tiene tornado, tiene lanzafuegos, tiene muchas cosas que me molestan realmente. Y también tiene el gigante esqueleto. Lo bueno que aquí el gigante esqueleto no es tan tan bueno contra las reclutas, así que algunas reclutas van a terminar subiendo. El rival que justo juega trunco, lo bueno que la recluta aún está tanqueando, así que quizás llega... Vale, no creo que van a llegar. Ok, bueno, uno llega, así que eso es lo bueno. Bueno, cualquier cosa obviamente... O sea, cualquier tipo de daño obviamente es bueno. Vale, me pregunto cuál sería su win condition, porque por ahora ha mostrado muchas cartas, pero no ha mostrado si tiene, por ejemplo, un mazo de noble, un mazo de monta, un mazo de globo. O sea, realmente aquí es como que una sorpresa aún. Así que vamos a ver cuál de los... todos los win conditions lleva. Ahí está el monta, ok. Entonces lo alivinamos, aunque claro, le hicimos como 20 win conditions. Vale, vamos a presionar aquí con princesa. Vamos a jugar mientras tanto flechas aquí a derecha. Uy, ok, cuidado, eh. Que ese lanzafuegos no la podemos matar muy fácil. A ver, lo bueno es que tenemos ya las reclutas listas. Me pregunto si eran buenos aquí. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a jugarlo, sí. Vamos a jugarlo sí o sí. A ver si ese lanzafuegos por fin se muera. Bien, lanzaros aquí para ayudar a matar esa monta. Después también va a terminar matando el megaspiro. Y vale, situación yo creo que decente. Ni tan bueno, ni tan malo. Vale, vamos a presionar aquí. Mientras tanto princesa izquierda para agarrar contra ese megasbero. Y después un baril de duendes. Vale, el rival que gasta su tronco. Eso es bueno porque el baril así va a hacer un poquito daño. Y después podemos hacer reclutas. Más pandilla split. Perfecto, justo juega su monta. Vamos a hacer flechas rápidamente contra ese lanzafuegos. Y el monta que no va a hacer demasiado daño. Solo un golpe. Mientras tanto nuestras tropas están metiendo buena presión. Bueno, vamos a meter duendes con... O sea, lanzaros ahí. Y vamos a meter yo creo que un baril de duendes también para presionar. Y vale, el que gasta tornado. Ok, interesante ese tornado. A ver, no fue malo obviamente. Pero tampoco me terminó de convencer mucho. Porque ahora al no tener tornado en ciclo. Puede ser complicado para que defiende bien. Esos dos líneas. Mientras tanto los rompomubos izquierda. Van a terminar conectando. Y van a terminar tumbando la torre. Así que muy buena partida. Contra un matchup realmente no tan fácil. Ya que tenía triple hechizo. Tenía tronco. Tenía tornado. Tenía bola de fuego. Y la lanzafuegos. Obviamente la lanzafuegos normal. Lo matamos fácil porque tenemos flechas. Pero en cuanto cicla esa lanzafuegos evolucionada. Ya es más complicado. Porque obviamente... Uy, iba a decir. Quizás no matamos espíritu. Vamos a activar la torre. Obviamente al tener lanzafuegos evo. Pues las flechas no las matan. Así que nada. Parece que estamos contra un matchup lockbait. Nosotros obviamente también tenemos lockbait. Pero una versión distinta. Ya que el rival probablemente tendrá el típico. Con cohete, con princesa, pandilla. Ahí está. Así que interesante. Este matchup lo he jugado algunas veces. A veces lo he ganado. A veces lo he perdido. Yo creo que la clave siempre. Es aprovechar mucho del bait que tenemos. ¿A qué me refiero? Es que tenemos tantas cosas de bait. En cuanto él gasta tronco. Puede ser bueno a veces, por ejemplo, presionar. Digamos con pandilla. Digamos con cualquier cosa que tenemos. El rival que empieza a rir. No sé por qué. Vale, veremos qué es lo que gasta. Aquí lo bueno que al gastar la princesa. Podemos hacer pandilla. Y si gasta, por ejemplo, tronco. Después podemos jugar. Ok, vamos a esperar incluso un poquito. Porque aún tiene que defender. Ahí está. Las reclutas. La recluta derecha. Mientras tanto, está haciendo bastante buen daño. Y aquí podemos jugar unos pillos aquí defensivo. Y después yo creo que la princesa derecha. Vale, la princesa suya va a terminar conectando dos o tres veces. Vale, dos veces. Así que está bien. Y aquí podemos presionar nosotros con los rompomubos. Sabiendo que no tiene. Ok, bien. Y voy a decir, sabiendo que no tiene buena respuesta. Aparte del tronco. Y obviamente a veces queremos como que va a tirar el tronco. Vale, estoy pensando en comer todo este daño. Va a parecer muy loco. Y va a decir, ¿por qué no estás haciendo nada? Porque yo creo que aquí podemos hacer reclutas más pandilla. Y vamos a hacer mucho daño. Incluso quizás toda. Aún faltan 15 segundos para llegar al poros. Y el rival que no tiene un ciclo demasiado bueno. Así que va a tener que hacer quizás caballero más pandilla. Ahí está. Pero los reclutas son bastante buenos. O sea, en esta situación podemos jugar unas flechas aquí. Incluso las flechas van a terminar matando también a la princesa. Así que vamos a terminar haciendo mucho daño en los dos turres. ¿Valdría la pena? Yo creo que sí. Simplemente por el hecho que el daño hicimos fue bastante. O sea, yo creo que sí valió la pena. Simplemente por eso. Que hicimos bastante buen daño. Y aquí podemos seguir presionando. Vamos con princesa izquierda en el puente. El rival que va a tener que gastar su caballero. Y aquí yo creo que podemos jugar unas reclutas para limpiar ese push. Que tiene cuidado con un posible baril. Porque el rival ahí está. Sí que tiene un ciclo bastante rápido. Nosotros tampoco tenemos un ciclo malo. Pero siempre hay que estar pendiente del ciclo. Vale, perfecto. Situación interesante. Hicimos mucho daño. Lo malo que solo tenemos flechas. O sea, tampoco podemos, por ejemplo, ciclar, digamos, dos cohetes y después ganar la partida. Bueno, otra vez voy a comer un poco de daño. Vamos a jugar aquí las reclutas evolucionados. Vamos a ver qué es lo que gasta el rival. Probablemente vaya a gastar trunco y esquila. Así que vamos a meter rápidamente esa pandilla. Vamos a esperar un poquito. Bien, perfecto. Vamos a meter píos a derecha. Y aún no hemos perdido 609 de vida en su turra. Aquí su ciclo es bastante malo. Vamos a aprovechar para meter presión en las dos líneas. Mientras tanto tenemos los píos a una derecha con la princesa. Mientras tanto los duendes de izquierda pegando muchísimo daño en la torre. Van a terminar tomando la torre. Y vamos a terminar ganando este matchup contra Lockbait. Lo siento mucho por la capturadora al final. No sé si ha fallado mucho. Creo que solo fue una vez en el vídeo hoy. Así que lo siento mucho por eso. Pero esto va a ser todo para el vídeo hoy. La verdad que me gustó bastante. Hemos logrado de ganar tres matchups. Yo creo que bastante difícil. Ese matchup contra el Noble Bruja. Después de ese matchup de triple hechizo. Incluso tenía a Toro Bomber. Y no lo he usado. Muy interesante eso. No lo sabía. Porque claro. Al no ver su mazo. Pensaba que ya jugó todas las cartas. Y al final ganando contra Lockbait también. Así que nada. Déjenme saber en los comentarios. Con qué mazo. Probablemente vayan a jugar ese desafío. De 20 victorias. Me interesa mucho salvar vuestro mazo. Más fuerte. Vuestro mazo favorito. Para el desafío que va a venir pronto. Como dije. Dentro de menos de una semana. Faltan yo creo que seis días. El 10 de noviembre. Así que nada. Esto va a ser todo para el video de hoy. Mucho hablar. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Por favor no olviden dejar su like y su comentario. Si no se suscrito aún en mi canal. Se lo abrigo muchísimo. Si sí lo hacen. Y como siempre. Muchísimas gracias a todo el mundo. Por el apoyo últimamente.